Bien, como muchos sabéis, el último vídeo que subí acerca del tema de Arta fue porque grabó en un cementerio las tumbas de unos niños y sin censurar nada. Lleva un tiempo inventándose que la que se supone que es su hija, ¿no? Que es Ari, está muerta. Y yo la verdad que me he llegado a plantear, incluso si es real, que esta chica ha fallecido o lo que sea. Pero no, porque sigue compartiendo contenido en sus redes sociales, por lo tanto no le pasa absolutamente nada. Esto ha sido todo parte de un bait que supongo que habrá pactado con Arta para sacar, pues, lo que es lo único que él quiere, ¿no? Más cifras, más dinero, más visitas, más ganar y ganar y ganar y no darse cuenta de que lo que está haciendo es perder todo lo demás, ¿no? Y que su imagen pública se vaya a la absoluta basura. De hecho, me parece esto interesante, podríamos comparar el cambio que ha pegado de contenido Plex con el suyo, que antes grababan juntos, incluso coincidían en las casas, tenían contenidos similares, a veces chocaban las ideas de uno y de otro. Fíjate cómo ahora Plex le mandan invitaciones para cosas como la velada, para los eventos más grupales, ha tenido su escena propia del Rewind este último año. Fíjate cómo el evolucionar de sus contenidos y el haber llegado a un momento en el que se ha dado cuenta de que hacía put***, de que era hacer cosas guays, le ha permitido reinventar su figura pública y ahora está haciendo la vuelta al mundo con una repercusión de la hostia. Se ha ido con Franca a Tailandia unos días y le ha ido que te cagas también la serie. O sea, fíjate, ¿no? Cómo cambia y cómo este chico se ha quedado estancado en esto. Y de hecho, hay varias veces que ha intentado ya hacer la de me voy para no volver, esto a tomar por culo... Porque resulta que su último vídeo se llama Dejo YouTube, ¿vale? Lo subió ayer, tiene más de medio millón de visitas, lo vamos a ver, pero antes... Este es su último vídeo, bueno, su canal actualmente está así, lo ha camuflado de esta manera, pone canal cerrado, pero no ha quitado los enlaces del banner, ha puesto en la foto un cuadradito negro. Y el último vídeo lo subió ayer, bueno, lo subió antes de ayer, porque si lo hubiera subido ayer, no pondría un día, pondría las horas, ya que suele subir vídeos a las 8 y pico, pero ayer como tal no hubo vídeo. Por lo tanto, creo que es una de las primeras veces en las que podemos ver que ha respetado el no subir vídeo durante un día, muy probablemente porque se ha ido de vacaciones. Chicos, yo me he visto por encima este vídeo, he visto lo que dice y me gustaría hacer un statement al final, porque no importa que lo haya visto, lo voy a averiguar, son dos minutos de mierda. Para los que estamos acostumbrados, que suelen ser 15, 20 minutos, que es un coñazo, no pasa nada, porque este vídeo dure dos minutos. Lo vamos a ver y luego voy a decir una cosa que es importante, es interesante y creo que os va a molar. Así que vamos a verlo. Bueno, está reaccionando a los comentarios sobre lo de la... Curioso que la mayor parte de cuentas que comentan en estas cosas, lo hacen con cuentas que no tienen ni foto de perfil, ni nada. Son cuentas, parece como creadas hace nada, con nombres extraños, como que parecen como cuentas bot o cuentas echa de propio para esto, ¿sabes? No sé por qué este principio me recuerda a otro. Hola, soy Arta y he vuelto. Me da un poco la impresión de que... Bueno, voy a ver todo esto y ahora lo comento, ¿vale? Un poco por encima, un momento. Hola, soy Arta y dejo todas las redes sociales para siempre. Bueno, esto es obviamente mentira. Esto no es así, esto no es real. No va a dejar nada, porque básicamente esto es lo único que tiene. No tiene a gente de verdad a su lado, de hecho, confirmado por personas que han currado, que han vivido con él. La gente que tiene a su lado está a su lado por lo que ganan estando cerca suya, ninguno le tiene respeto. No valoran su contenido ni le aplauden las ideas, ya que piensa que por muy profesional que sea el tiempo de escribir un guión, los guiones como tal son basura y lo que está haciendo es engañar a una audiencia de niños pequeños. Por lo tanto, lo único que tiene a día de hoy, lo único que tiene es lo que genera gracias a estas basuras que hace. No tiene algo que digas, no, es que el calor humano, no, sí. Pueden venir 20 familias locas a decirte que los niños están encantados y las familias vieran o fueran conscientes del tipo de contenido que hace y de las cosas que explotas o que utiliza para hacer dinero. Seguramente sentirían asco, las que no lo sienten es porque no se han parado a ver tu contenido porque es completamente infumable. Así que no, obviamente no deja nada, porque es lo único que tiene. Obviamente una persona que lo único que tiene es lo que le da de comer o lo que le da para ganar mucha pasta o visitas o lo que sea, no lo deja. Así que esto es mentira. Ha sido una decisión que he tomado en los últimos días por absolutamente todo lo que sabéis que está pasando con Ari, que en paz descanse. Musiquita triste, aquí el editor ha estado fino. Me da que pensar, yo no sé por qué me da la impresión de que ha pasado lo que sea con la familia de la niña o que la propia niña se ha dado cuenta de lo mal que está haciendo para su imagen como actriz en un futuro aparecer en estas putas mierdas y que se ha desvinculado y que por eso él se ha inventado que ha muerto. Me refiero, puede que lo de que haya muerto sea un consenso que han hecho entre ellos dos de oye, como te vas a ir del canal, como ya no vas a aparecer más, no inventamos que ha muerto y así pues te vas como por todo lo alto que todo el mundo te quiere y te deje mensajes bonitos, ¿vale? El problema de esto es que a la niña cuando un nene chico la vea en la calle va a ver que está viva y va a decir, esta persona no había muerto, mi creador de contenido favorito, mi youtuber ejemplo, mi referente en internet me había dicho que esta niña estaba muerta porque está viva, me ha mentido y es que es como, hostia, las mentiras tienen las patas muy cortas, ¿sabes? Más de lo que yo mismo me pensaba. Llevo grabando para redes sociales absolutamente toda mi vida, entreteniendo a millones y a millones de vosotros pero ha llegado un punto... No sabe hablar, o sea, utiliza una terminología y una gramática horrible, ¿eh? Esto en que lo siento mucho pero tengo que deciros adiós a absolutamente todo el mundo Tengo que deciros adiós a absolutamente todo el mundo, está mal formulada esa frase Habéis visto que utiliza mucho esto que son absolutamente, son adverbios, utiliza mucho las palabras malditamente, absolutamente, totalmente, literalmente Lo hace para rellenar porque está totalmente corrompido por generar contenido basura y esto ocurre mucho Las personas que más conozcáis que utilicen ese tipo de palabras o que no paren de usarlas lo hacen porque quieren rellenar tiempo, saben que los minutos son anuncios y que los anuncios son dinero La gente que no para de meter palabras como requete no sé qué, es que absolutamente esto va a ser oficialmente... Como que le dan como mucho énfasis a una palabra que en realidad no tiene tanta importancia o tanto valor es porque quieren rellenar y rellenar y rellenar porque no tienen algo sólido que dar porque este mensaje lo puedes dar en 10 segundos de vídeo pero el vídeo dura 2 minutos No puedo más, es que nada tiene sentido sin área, o sea, todo lo que yo he hecho... Por supuesto en este vídeo la exposición no iba a estar corregida, por supuestísimo, vamos Si alguno pensaba que la luz no iba a estar completamente desaturada, iba a estar todo quemado, como siempre Todo el crecimiento, toda la formación de la Maximum Squad ha estado ahí y que... Y que ya no esté, es que... También me da mucha curiosidad cómo utiliza una sudadera porterísima de su propia marca para este vídeo de despedida Cómo el enlace de compra a la tienda del banner de su canal de YouTube y muy probablemente de los enlaces de este vídeo no esté quitado de ningún sitio, mira, pues sí La descripción efectivamente ha quitado todo lo que le he describido, he dejado simplemente la descripción, adiós Mal escrito, pero bueno Pero sigamos, sigamos escuchando Por lo cual, creo que la mejor opción es dejar las redes sociales por un tiempo bastante, bastante largo Que seguramente sean, yo no sé, os voy a decir, yo estoy barajando entre una semana y dos semanas No creo que esté más de dos semanas descuidando el contenido porque YouTube castiga mucho a los canales que abandonan la plataforma durante más de 7 días Me refiero, si tú te vas de vacaciones o dejas de publicar contenido regular cuando vienes de hacer vídeos diarios YouTube te canea, YouTube te dice, no, pues si de normal tenías un millón de visitas, este va a tener medio Porque te has ido, me has dejado con los anuncios al descubierto, los he tenido que distribuir en canales que no se adaptan tanto al target de venta Que suelen tener mis anunciantes, así que ahora te penalizo para que seas regular, te martiriza por haber perdido ese ritmo, ¿no? Yo lo noto mucho, yo cuando estoy a lo mejor 15 días subiendo vídeo diario y luego estoy 3 días sin vídeo, cuando vuelvo ese vídeo pilla 50.000 Bueno, no, porque luego acaban todos con 200, 300, pero que le cuesta más arrancar, que se nota que el vídeo no se posiciona tanto O te los ponen en amarillo o cualquier excusa que quieran ponerte, entonces no, no va a abandonar más de una o dos semanas Que es muy probablemente lo que haya hecho para irse de vacaciones, pero ahora hablaremos de esto Seguramente ya no vuelva porque Ari Seguramente ya no vuelva, bueno Jamás, de los jamases, jamás, jamás va a volver, por lo cual Tienes pinta de esto, que han separado caminos profesionales, ¿eh? Que los padres de la niña o el manager o lo que sea, le dijo Salte de aquí, desvínculate de esto porque te va a encasillar En la telenovela esta para nenes chicos que hace el chaval este Y a ti no te interesa, tú quieres hacer publicidad y ganar dinero, la niña es actriz La niña tiene un perfil en Instagram representado y llevado por un profesional La niña es actriz, se le contrata y actúa en las cosas que le den de guión Entonces, a mí me huele a esto, y que el chaval ha dicho, pues mira como se pira, como con lo del calvo El calvo ya deja de participar porque está hasta la p*** Pues decimos que ha asesinado a X, ¿sabes? Nada tiene sentido, he quitado todo de mi canal No, de hecho podemos seguir accediendo a absolutamente todos sus vídeos, o sea Sus vídeos son completamente accesibles, todos, o sea, desde los más nuevos hasta los más populares Tiene c*** que las canciones sean lo que más tiene, vuelvo loco En su propia página principal del canal ha puesto este último vídeo Para que cualquier persona que vaya a comprobar que el canal esté cerrado Haga que la visita contabilice Seguramente porque al ser un vídeo de dos minutos Sabe que va a tener muchísimo menos impacto en la audiencia Y que si no lo hace así, baiteando a la gente también en redes sociales Que habrá puesto también, que vayan a ver su canal Sabe que no lo va a ver nadie Pero no, no has quitado nada En la información sigue absolutamente todo Incluso la información de vlogs diarios a las 8.40 Tampoco la has quitado ¿Qué has quitado? No has quitado nada, me refiero al canal, sí Canal cerrado y la foto en negro Pero esto lo has hecho en 20 veces Cuando te has inventado que te han secuestrado Cuando te has inventado que te han secuestrado a la niña Cuando te has inventado que te han matado Esto no es una novedad, no sé También lo he quitado absolutamente todo en el canal de Ari Que también he subido un vídeo O sea que tenías acceso al canal de la niña, ¿no? Diciendo que básicamente ya no se va a publicar más vídeos He cerrado mi Instagram Ahí sigue Bueno, lo ha puesto privado Es cierto, lo ha puesto privado Pero ahí sigue No está cerrado Está privado Pero no está cerrado La foto con la niña, ¿sabes? En plan... Ay, qué fuerte Y en Instagram, por cierto Que siendo incluso privado Tiene puesto... Al ser privado, obviamente La gente puede solicitarte Que bueno, es que esto es una estrategia de marketing horrible Lo de privatizar el Instagram Lo hacen las cuentas de mierda en Instagram De hace muchísimos años Para farmear seguidores Porque cuando tú ves una cuenta así Te da curiosidad querer abrirla Lo que él no sabe Es que por culpa de esto Esta cuenta ya no va a optar a ser verificada Porque lo que no te dicen las políticas de Instagram O lo que la gente no se lee Es que si privatizas en algún momento de la historia Tu cuenta de Instagram Lo considera una cuenta Y además ha puesto el link de este último vídeo No es listo ni nada Instagram lo considera como una cuenta personal Y no es apta para ser verificada Así que muy probablemente Se le van a caer los cojones al suelo Cuando vea que intenta que le verifiquen por tener Cuando llegue al millón de seguidores Y que Instagram le dice No, no, es tu cuenta personal Esto no es una de empresa Porque la has hecho privada en algún momento de la historia En fin El de Ari si ha dicho que lo ha hecho él Pues supongo que lo habrá hecho él No sé por qué cojones Este chaval tiene acceso a las redes sociales de una niña Y el de Ari también Mi TikTok Todo Tu TikTok lo ha cerrado Ni de p*** coña Ya Tu TikTok En fin A partir de ahora yo no he parado Es como la mentira más cazable, ¿no? O sea, haces un vídeo de dos minutos Y hay como seis, siete mentiras en el propio vídeo ¿Qué haces? En absolutamente ningún lado Y creo que no me vais a ver nunca más Ojo, ahora entra con el creo, ¿eh? Ya no es dejo todas mis redes sociales para siempre Ahora es creo que no voy a volver En dos minutos ¿Cómo puede cambiar la percepción de un chaval? Muchas gracias a todos y Y espero que me entendáis Os quiero muchísimo pero ya no puedo más Estaba riendo en ese último plano, ¿puede ser? Espero que me entendáis Se está riendo Os quiero muchísimo pero ya no puedo más ¿Ya está? ¿Este es el vídeo? Joder Bien Una análisis así un poquito por encima A mí me huele a que este en unos días está de vuelta Quien dice unos días dice yo qué sé Como máximo un par de semanas No creo que esté un mes fuera Porque he hablado con personas de su círculo Y me han dicho que está completamente adicto Y cegado por los números, ¿vale? En plan que no es capaz de ver otra cosa Lo único que tiene con él actualmente Son las cifras Que le hacen sentirse lleno Porque está como compitiendo Contra gente que hace un contenido En la misma plataforma Y que no tiene tantas repos Porque obviamente su contenido es engañar niños pequeños Lo comparas con un contenido de opinión Como puede ser el mío O con un contenido gaming Como puede ser el de cualquier otro youtuber Y lo normal es que no tengas visitas Porque no estás farmeando una audiencia maleable Y muy manipulable A que se crean cosas que no son reales Como este último caso Que es lo de la muerte de una niña Mis expectativas son Que dentro de una semana Dos como mucho Veremos esto Hola Soy Artan Y he vuelto A mí me huele a que esto va a ocurrir Porque este chaval no sabe estar fuera de internet Necesita la serotonina que le producen las redes sociales Esa hormona ahí potenciada por tener visitas De nenes chicos que se están completamente engañados De hacer sorteos falsos Y de liarla incluso en las promociones De meter un anuncio de Aliexpress En un vídeo en el que una niña ha muerto Pero bueno Pero quiero ir un poco más allá Tío lo he estado pensando La verdad le he estado dando unas cuantas vueltas Y esta mañana Cuando he visto el vídeo Me lo he estado revisando Para dar ahora mi opinión He abierto ese mismo vídeo En el que está hablando de todo esto De que va a dejar las redes para siempre Y todo el tema Y me ha dado por comentar algo Sé que algunos lo habéis visto ya Pero a otros los quiero enseñar Básicamente he comentado esto En el vídeo Entre los 23.000 comentarios Con dos cojazos de gente De niños chicos llorando Y diciendo te queremos No sé qué Por favor no te vayas Siempre estará en nuestros corazones No sé qué He puesto lo siguiente Si no vuelve sorteo un coche Y amigos Es completamente cierto Esto no es mentira Esto no es mentira No sé cómo lo voy a hacer No sé cómo se puede hacer Porque ni yo tengo coche Pero esto es completamente cierto Lo digo totalmente en serio Y lo voy a poner muy sencillo Muy muy fácil Si antes de verano Y estamos Ya va a entrar abril ahora Si antes de verano Este chaval No ha vuelto a hacer Y ya ojo me la juego eh No solamente este contenido Sino mierda en internet Sorteo un coche Y para valorar los participantes Sorteo un coche Entre todos los que le deis like Al comentario Párate ¿Se puede mirar Quien le ha dado like A un comentario? No lo sé Bueno pues todos los que le deis like Y respondáis al comentario este Está en su vídeo Esto es farmearle Y generarle visitas A su propio vídeo Pero me la pela ¿Sabéis por qué? Porque es un vídeo Que dura dos minutos Y le va a dar 100 euros como mucho En total Pide lo que pille Así que Si queréis participar En el sorteo De un coche Siáis mayores Siáis pequeños Tengáis o no carnet Da igual Si os toca Si sois menores Se lo podéis dar a vuestros padres Vuestro primo Vuestro hermano Que os dé la gana Con que le deis me gusta Y respondáis con Participo o algo así Que por cierto Por mucho que haya dejado Red social y todo eso Si ve que esto empieza a funcionar Lo va a borrar Si veis que el comentario desaparece No he sido yo Lo aviso Voy a sortear un coche El día que empiece verano Si este chaval No ha vuelto a hacer mierda en internet Lo sorteo Lo digo totalmente en serio Totalmente en serio Quedo en persona con quien sea Y lo compro allí Un coche baratito Un segunda mano en condiciones Y se lo doy A la familia o a la persona Que haya ganado Y que haya elegido Lo escogeré de manera random Entre los comentarios Si es alguien de Latinoamérica Pues haré el pago Pagaré lo que equivale al coche Y que lo compren allí Pero esto va a ocurrir No sale tu comentario Ah claro Ahí me aparece porque es mi canal Pero el vuestro no os aparece Hostia te imagináis que lo ha borrado Ni de coña no Pero a vosotros no os aparece Porque estará muy abajo no Si el comentario sigue activo Y mira hay gente que si lo está encontrando Si le metéis muchos me gustas Cuando actualicéis Se pondrá arriba Se pondrá de los primeros Y de hecho el último El único comentario que tenéis que superar Es este Que tiene 3000 me gustas Yo creo que si os ponéis las pilas Se llega Pero bueno Es muy probable que cuando este vídeo Este subió a Youtube Ya haya ocurrido todo Es muy probable que Ya haya vuelto Que ya esté haciendo basura Que por cierto esto es otra cosa La explicación que le encuentro A esto que ha hecho Es que se ha ido de vacaciones ¿Vale? Se ha querido ir a descansar A donde sea O a lo mejor realmente Por una vez en su vida Una cosa que debería haber empezado A hacer hace tiempo Y que no ha hecho Porque no le llega para más Es replantearse El hacer buen contenido Y estar preparando Esta nueva temporada De contenidos en condiciones Me haría muchísima ilusión La verdad Pero lo dudo bastante Porque no se va a hacer otra cosa Que no sea auténtica basura Me gustaría Que volviera con un contenido diferente Que sea atractivo Que sea llamativo Y que sea respetable Y digno sobre todo Pero como estoy bastante seguro De que no lo va a hacer Tampoco voy a tener demasiada expectativa Por otro lado Si han sido simplemente vacaciones Cuando pase la semanita Esta de descanso Las dos semanas Volverá a estar por aquí Volverá a seguir haciendo lo mismo Y justificará que la niña No apareció porque murió Pero en algún momento Hará un cameo En verdad no había muerto O a lo mejor vuelve Como lo que hizo la otra vez La encontramos Enterrada en no sé qué Y la rescatamos O la tenía secuestrada El calvo no sé qué Y ahora está bien Y ya está Un videíto de esto de transición Que explique dónde estaba la niña Y fuera Pero en fin Qué pereza Qué triste Y qué indigno todo Espero que os haya gustado el vídeo Si queréis ganar un coche Ya sabéis lo que tenéis que hacer No soy un farol Voy completamente en serio Lo voy a hacer Muchas gracias por haber visto esto Espero que lo hayáis disfrutado Es un vídeo corto Pero simplemente quería comentar Esta payasada Nos vemos en el de mañana Os quiero mucho